¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para todos, soy su amigo Yacheru y efectivamente hoy 12 de noviembre del año 2020 entra en circulación o van a poner en circulación el nuevo billete de 100 pesos que por ahí bueno pues han aparecido algunas imágenes de cómo va a día el nuevo billete entonces el día de hoy Banco de México a las 5 de la tarde va a poner ya en circulación ese billete y nos vamos a sacar de dudas cómo es, qué colores tiene, qué tamaño, o sea realmente es un billete pues entre comillas esperado porque de un momento a otro dieron la noticia que este 2020 se iba a poner en circulación este billete de 100 pesos y bueno repito por ahí empezaron a circular imágenes de cómo sería entonces repito hoy a las 5 de la tarde Banco de México pone en circulación este billete por ahí en redes sociales se va a manejar precisamente una transmisión en vivo según tengo entendido entonces este estén atentos si no de todas formas si no hay transmisión en vivo por parte de Banco de México en redes sociales van a poner fragmentos o pequeños vídeos o vídeos cortos precisamente de la puesta en circulación de este billete de 100 pesos y repito nos vamos a sacar de dudas así es que bueno espero pronto tener ese billete en mis manos para que ustedes lo puedan ver más de cerca porque realmente cuando los ponen en circulación a los dos tres días ya empieza realmente a verse en en el cambio entonces si vamos a tratar mañana me voy a dar una vuelta a los bancos a ver si ya lo tienen por ahí así es que bueno pues por mi parte ha sido todo recuerden 5 de la tarde el día de hoy entra en circulación ese nuevo billete de 100 pesos espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo youtube les avise lo Deal y no y y y y y